Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, hoy comenzamos el tiempo de Adviento y un nuevo año litúrgico. Dentro de cuatro semanas celebraremos el nacimiento de Jesús. La liturgia de hoy remarca la atenta y esperanzada vigilancia con que el cristiano espera a Jesús que viene. Iniciamos nuestra celebración cantando. Corazón despierto y el calor de la madre caminé a nuestro ejemplo. Un primer lucero se enciende, anunciando al rey que viene, preparando las ojes a llárense los senderos. Hoy se enciende, anunciando al rey que viene, preparando las ojes a llárense los senderos. Y el calor de la madre caminé a nuestro tiempo. Nuestro gozo hoy quiere cantar, porque en tres luceros brillan, con María esperamos al niño con alegría. Hoy se enciende, anunciando al rey que viene, preparando las ojes a llárense los senderos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, al iniciar con el primer domingo de Adviento, nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos que nos acompañe durante este nuevo ciclo litúrgico que estamos comenzando, el 2023. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Amén. Amén. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán, Venga, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y el árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra ni se adiestrarán más la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus, las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos de la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Gloria, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que no entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Señor, entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, es tan importante entonces que nosotros hoy, que comenzamos el tiempo de Adviento, el primer domingo del tiempo de Adviento, 2023. En este nuevo año que comenzamos hoy, queridos amigos. Es decir, quiero comenzar y todos estos 365 días del año, de este ciclo litúrgico que hoy estamos iniciando, queremos, Señor, que nos ayudes, queremos, Señor, que nos des esta gracia tan importante. Estamos iniciando el ciclo A, queridos hermanos. Hemos concluido ayer, con toda esta semana, después de haber celebrado Cristo Rey, como nuestra resurrección, UPEPE OPAMA CURIAYEBA, ÑAMUAJEMA CURIPEJUM AMEN. Hemos evaluado, tal vez dijimos, y bueno, ROYAPOPONA CURIÑANDE YARA YEPA, y hemos recibido también esa corona, la corona del Cristo resucitado, la corona del Cristo Rey de nuestras vidas. Pero, y esta es la otra oportunidad, ahora que se nos está abriendo. hoy la Iglesia comienza con este ciclo, el tiempo de Adviento, que es preparación a la venida esencial y fundamental de lo que nosotros estamos queriendo, de lo que nosotros estamos necesitando, que es justamente la encarnación, la venida, Dios, que entra a nuestra historia. Lucas, sobre todo a nosotros, nos presenta en su Evangelio en esos tres tiempos, ¿verdad? Y ahora, en ese segundo tiempo, Lucas decía, es el tiempo del Hijo, es decir, Dios, que se encarna y que entra a nuestra historia. Este tiempo de Adviento y este ciclo A, nosotros vamos a estar reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo nos anima de otra manera en este primer domingo. Y nos está diciendo, bueno, el Señor va a llegar, porque eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero para eso, queridos hermanos, dale. Y por eso nos está diciendo aquí, de una manera escatológica, ciertamente, pero que nosotros lo aplicamos directamente a esta venida del Hijo del Hombre, Dios, que vendrá en medio de nosotros, esa promesa de Dios Padre, cuando venga el Hijo del Hombre. Vamos a celebrarlo en ese 24 de Nochebuena, en esa Navidad del 25. Pero para eso tenemos que prepararnos, queridos hermanos. Desde este primer momento, el Señor ya nos está llamando y nos está diciendo, dale, porque el Señor nos quiere regalar lo esencial y lo fundamental, que es su propia venida. Esto es lo más grande que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Y entonces, en ese momento, tenemos que estar preparados. Porque dice, va a suceder como en el tiempo de Noe, nos pone esta hermosa comparación, para decirnos simplemente que, con esa gracia de Dios, las aguas purificadoras, digamos, nosotros de esta manera, la presencia, el frescor de la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros, es lo que va a lavar la tierra, es lo que va a lavar toda pecaminosidad, es lo que va a lavar y es lo que nos va a dejar limpios ante Dios. Porque necesitamos prepararnos, queridos hermanos. Porque al final le cuenta todo lo demás que se presenta como situación negativa en la vida, en la sociedad, en la iglesia, es porque nosotros, queridos hermanos, somos quienes vamos ensuciando el rostro de Cristo, el rostro de Dios, que se manifiesta en la comunidad, en los hermanos, en las instituciones. La institución de por sí es siempre una institución, que puede servir o puede no servir, o puede servir simplemente para unos cuantos. O sea, ahí le podemos poner todos los colores que queremos, queridos hermanos. Pero ¿de quién depende? Y depende de nosotros. Recordemos eso, queridos hermanos. Por ejemplo, si queremos decir la institución de la iglesia. Esta es una institución donde hoy nos toca a nosotros hacer parte de una iglesia. Y bueno, ¿cómo será esa iglesia? ¿Cómo será esa capilla? ¿Cómo será esa parroquia? ¿Cómo será ese movimiento? ¿Cómo será ese grupo? Y eso va a depender de cada uno de nosotros, los cristianos, cómo nos comprometemos. ¿Cómo será esta iglesia paraguaya? Y bueno, va a depender de nosotros, cómo nosotros nos movemos, qué rostro le damos. Y bueno, esa será nuestra institución. Pero la institución está siempre ahí firme. Ojalá entonces que nosotros podamos entender, hoy ya desde el vamos, ¿verdad? Porque hoy es el primer domingo. Tenemos que mirar ya otra vez hacia el último día, es decir, y nos va a llevar a la realización plena, que va a ser de nuevo esa celebración con el Cristo, con el encuentro fraternal, con el encuentro con nuestro propio Dios, que nos devuelve nuestra dignidad. Jaopeare, entonces, y yo que cuera, y hay que cuero en este tiempo de Adviento. Vamos a pedir esta gracia. Entender lo que Dios nos va pidiendo durante todo este año litúrgico, y sobre todo ahora, de una forma muy particular, preparar su llegada, porque el Señor vendrá en medio de nosotros para caminar con nosotros durante todo este tiempo, y nos ayude de esta manera a llegar a nuestro destino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, en ti Señor ponemos nuestra esperanza. En ti Señor ponemos nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que en este tiempo de Adviento brille como esperanza para todos los que han perdido la fe, oremos. En ti Señor ponemos nuestra esperanza. Por nuestro país, para que el Señor que viene traiga sus dones de paz y nos una como una sola familia, oremos. En ti Señor ponemos nuestra esperanza. Por los enfermos, para que el Señor que viene alivie sus sufrimientos y angustias y que a nosotros nos dé un corazón generoso para suavizar sus aflicciones, oremos. En ti Señor ponemos nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que el Señor que viene nos bendiga y nos haga verdaderos hermanos de todos, oremos. En ti Señor ponemos nuestra esperanza. Dios Padre de bondad y misericordia, y escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este viento de la espera preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación. Ven, ven Señor a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, ven Señor a nacer en este pobre corazón. Yo te ofrezco mi verdad, no hace falta tu alimento, limpia en mi toda maldad. Es el vino y es el pan, convertido en cuerpo y sangre, mi mayor necesidad. Ven, ven, ven Señor a nacer en este pobre corazón. Ven, ven Señor a nacer en este pobre corazón. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos en esta ofrenda realizada en el tiempo presente. Sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. El cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera, confiamos, obtener. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos de vuestra paz Danos tu paz Queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración Te pedimos Padre que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias en esta vida por Cristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos nos dirigimos a nuestra Madre la Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día que Dios les bendiga a todos La Virgen sueña caminos está a la espera la Virgen sabe que el niño está muy estérica de Nazaret a Penén hay una senta por ella van los que creen en las promesas los que sueñan y esperan la buena nueva abran las puertas al niño que está muy cerca el Señor el Señor cerca está el viene con la paz el Señor cerca está el trae la verdad de la la de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.